Aquellos que nos siguen en el sector, que levanten la mano papá Que nunca se le olvide el barrio, señores y señores Vaya la cumbia, umba, umba Mira que bonito Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Suéltala papá Y eso no hace diferente, eso no hace diferente Dice Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Dice Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siento en mi corazón Y las cámaras del original Panther TV Suspándolas, es igual Pero te quiero, te quiero Dice Regresa Y ven mi vida Regresa Y ven mi amor Mira que bonito No me hagas más sufrir Ni macho Súbela papá Producción Producción Y mamá Lupita Ratita Ladies Boquíques y la pasancera Mira que chulada va La mano de Ría La mano de Ría Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dedícaselo Para Gavilán Hasta el cielo Para Nico Julio Negro Kiko Los chicos malos de Digo Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Mira que bonito Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor Sala mi rey Siento en mi corazón Hermanitas Coria Mario Coria Y el Chucky Coria Mira que bonito Regresa Y ven mi vida No Regresa Y ven mi vida Flexi Manía El niño Marín Suelta la papá Ni macho Proyecto Solidero Próximamente nos vemos en Proyecto Solidero La mano de Ría La mano de Ría Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Sunshine Sunshine Sunshine